Hola, bienvenidos a nuestro programa Agentes del Cambio en el cual trataremos las diferentes problemáticas ambientales que afronta nuestro planeta y las soluciones para mitigarlas. El tema de hoy será desechos peligrosos. En primer lugar, comencemos a definir qué es un residuo. Un residuo es cualquier sustancia u objeto que no tiene un valor de uso directo y es descartado por su propietario. Estos pueden tener una segunda vida, un segundo uso, mediante el reciclaje. Por el contrario, los desechos no pueden ser reciclados, tienen una sola vida debido a que están contaminados. Para que sea considerado un desecho peligroso, debe de cumplir con alguna de las siguientes seis características, que sea corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable o infeccioso. Los desechos peligrosos que se generan en las unidades de salud, ya sean hospitales, centros médicos o consultorios, se los denomina desechos sanitarios y son infecciosos ya que contienen una alta carga de microorganismos patógenos y pueden transmitir enfermedades. La problemática actual es que de la gran mayoría de todos estos desechos que se generan en nuestro país, de los desechos sanitarios, aproximadamente el 50% se está destinando a sitios de disposición final que son inadecuados y sin el correcto tratamiento. A continuación, acompáñenos a ver una interesante charla explicativa con Denise Cajas, una experta en la gestión de residuos. Desecho infeccioso. Pongámonos todos en contexto. Cuando uno se enferma y termina en un hospital, clínica, centro médico o consultorio y nos hacen una intervención que puede ir desde una simple curación hasta una cirugía, la actividad de atención a la salud genera un tipo de residuo de riesgo biológico. Hablamos de gasas, algodones, apósitos, agujas, bisturíes, sondas, amputaciones, desechos de producción biológica, desechos todos que contaminados con sangre y otros fluidos corporales, si son mal manipulados, pueden causar accidentes o pueden causar enfermedades infecciosas. Esos son los desechos infecciosos. Ahora que sabemos de qué se trata un desecho infeccioso, la pregunta que yo les hago es, ¿saben ustedes qué está pasando con los desechos infecciosos luego que estos han sido descartados? Hasta hace 10 años yo no. Hasta hace 10 años jamás se me hubiera imaginado que un desecho de estas características terminaba en sitios como estos, rellenos sanitarios, donde entran en contacto con otros desechos, entran en contacto con agua, con suelo y potencialmente causan contaminación de ríos, aguas subterráneas y tierras. Jamás se me hubiera imaginado que los desechos infecciosos terminan en sitios como estos, botaderos de basura, sitios descontrolados, donde personas y animales viven, deambulan, circulan y donde desafortunadamente no existen criterios selectivos para muchos acerca de qué recuperar o no para reciclaje o en el caso de los animales de qué se puede comer o no. Jamás me hubiera imaginado que los desechos infecciosos terminaban en estos sitios denominados celdas diferenciadas, que supuestamente son tecnológicamente mejor, pero no son más que un hueco en la tierra, donde tal vez con techo y algo de cal los desechos terminan depositados. Jamás hubiera imaginado que este tipo de residuos terminan en estos sitios inadecuados. Y es que lo que tampoco hubiera imaginado es que cerca del 50% de la generación total de desechos infecciosos del país termina en estos sitios de disposición final. Y este 50%, para que tengamos más o menos una idea de qué se trata, es algo así como que 350, 400 vehículos recolectores de basura mensualmente se carguen solo de desechos infecciosos y hagan filas en los rellenos y botaderos para este sitio de disposición final. No tenía idea de que esto estaba pasando y la verdad es que es así. Y es que cuando uno se pone a pensar acerca del servicio de la salud y uno piensa en el sector salud, lo que uno imagina es que la razón de ser y la misión del servicio de la salud es justamente reducir los problemas y eliminar los riesgos potenciales a la salud. Por lo tanto, no tendría ningún sentido que una institución que se dedica a preservar la salud genere ese tipo de acciones y genere ese tipo de destinos que causan tanto daño a la sociedad. Y tampoco tenía sentido para mí enterarme que autoridades sanitarias y ambientales con sus normativas permiten y propician riesgos a la salud. Y es que cuando trato de pensar un poco hacia atrás acerca de por qué esto está pasando en el país, llego también a una conclusión y es que nosotros como personas, como generadores de desechos, desafortunadamente muy poco nos preocupamos acerca de qué pasa con los desechos el momento que los descartamos. Muy poco le damos importancia a una decisión de depósito de un residuo en el tacho de un color u otro porque muy poco pensamos acerca de los impactos de nuestras decisiones en materia de residuos y acerca del impacto de estas decisiones en el largo plazo hacia terceros o hacia la sociedad. Y si hablamos de instituciones de salud, desafortunadamente muchas instituciones y muchos administradores de instituciones muy poco piensan o quieren pensar acerca del impacto de una decisión inadecuada de destino o destinatario. Ahora, la pregunta que yo me hago y la pregunta que yo hago en general es, ¿estamos nosotros dispuestos a pagar por los daños de la contaminación por una mala gestión de los residuos? Porque la realidad es que el que contamina paga. El que contamina paga es un principio ambiental internacional que forma parte de nuestra legislación hace muchos años y que en el contexto de lo que estamos conversando significa que si yo tengo una actividad que genera desechos infecciosos y que potencialmente puede causar contaminación y daño, tengo la obligación de cubrir los gastos de esa remediación o los gastos de las acciones que toque hacer para prevenir esos riesgos. Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿estamos dispuestos nosotros como sociedad a permitir que no sean las instituciones de salud y las personas que generan los desechos infecciosos a pagar por la factura de estos servicios y que seamos nosotros como sociedad los que tengamos que pagar esa factura, que tal vez sean nuestros hijos o nuestros nietos? Si queremos hablar de costos, hablemos de costos. Otro de los problemas de la mala gestión de los residuos es que muy poco pensamos acerca del costo real de las decisiones que nosotros tomamos en materia de residuos. Creemos que cuando nosotros tomamos una decisión, como la decisión de meter los residuos al hueco, este costo que al día de hoy nos significa 1 versus un costo de 10, que sería el costo de hacer una correcta gestión, nos está generando un ahorro de 9. Pero la realidad es que esto no es así. Detrás de ese costo de 1, de tirar los residuos al hueco, tenemos unos costos ocultos asociados, un costo de 20 para una remediación ambiental, un costo de 10 para una restauración ambiental y un costo de otros 10, tal vez para eso cubrir esos daños colaterales que se causan cuando se afecta la salud. Y la realidad es que cuando nosotros pensábamos que estábamos pagando 1 por gestionar un residuo y tirarlo al hueco, la realidad es que la sociedad está pagando 51. Claro, la diferencia es que ese 1 o ese 10, que hubiera sido el costo de hacer la gestión bien, lo hubiera pagado una persona o una institución que genera los residuos y este costo de 51 lo paga la sociedad. La pregunta es, nuevamente, ¿estamos dispuestos nosotros como sociedad a permitir que otros paguen por los costos de hacer una mala gestión? ¿O será que tenemos que asumir nosotros nuestras propias responsabilidades y los generadores de los residuos infecciosos deben asumir sus responsabilidades de la cuna a la tumba? De la cuna a la tumba es otro principio ambiental al que quería llegar porque es un principio internacional y nacional que también conforma nuestra legislación, que en materia de lo que estamos hablando básicamente quiere decir que si yo genero un residuo infeccioso tengo la obligación de preocuparme acerca de qué pasa con ese residuo desde que lo genero hasta que lo elimino. Y este principio de la cuna a la tumba me lleva a mí a reflexionar aún más acerca de los problemas de la mala gestión de los residuos y creo que otro de los problemas importantes que nosotros tenemos es que en este momento nuestra normativa ambiental, nuestra normativa sanitaria presenta serias inconsistencias en lo que tiene que ver con la gestión de las responsabilidades. Nuestra normativa ambiental en este momento tiene unas inconsistencias que permiten que se desvirtúe la responsabilidad y la titularidad de la gestión de los residuos peligrosos e infecciosos y que haga que los generadores y hasta la autoridad sanitaria abusen de esa inconsistencia y le hagan creer a los municipios que también abusan o se sienten víctimas a creer que tienen una competencia exclusiva en el manejo de los residuos infecciosos y le lanzan el problema a sus hombros. Y al hacerlo así lo que sucede muchas veces es que terminamos teniendo destinos inadecuados para los residuos, terminamos teniendo costos excesivos para la gestión de los residuos que terminan afectando al sector salud o terminamos teniendo violaciones a principios de libertad que existen desde nuestra constitución. Y desafortunadamente nuestra normativa ambiental desde el 2019 sufrió unos cambios que llevaron al país a lo que yo llamo involución. Y me refiero a una involución porque si me voy hacia el año 2014 cuando nosotros también teníamos normativa para la gestión de los residuos peligrosos e infecciosos, en esa normativa estaba muy claro que el generador, el titular y el responsable del manejo de los residuos infecciosos era la institución de salud y aunque se enfatizaba en la responsabilidad municipal, también estaba claro, en concordancia con lo que dice el artículo 103 de la Ley Orgánica de Salud, que los residuos infecciosos tenían que ser técnicamente tratados antes de ser entregados a los municipios para la disposición final. Y existía una prohibición expresa de mandar los residuos al hueco y tan solo una posibilidad y una excepción pequeña para ciertas áreas remotas y rurales. Sin embargo, en 2019 se dan cambios normativos y aunque esa titularidad y responsabilidad de la gestión sigue estando en el fondo, las normativas con la publicación de una nueva reforma al reglamento de manejos sanitarios y con la publicación del reglamento de aplicación del Código Orgánico del Ambiente, en cierta medida desestiman la responsabilidad del generador y enfatizan la responsabilidad de los municipios tratando de hacerles ver que todo está en sus manos. Y para ayudarlos autorizan el hueco en la tierra, ya no como una excepción, sino como una alternativa más. Imagínense, un acuerdo ministerial que jerárquicamente es menos que un código orgánico como el del ambiente, permite que se violen principios como el de la jerarquización, otro principio internacional y nacional que en pocas palabras lo que quiere decir es que no podemos llevar los residuos al hueco si es que no hemos explorado antes que en el país existan soluciones técnicas y ambientalmente mejor. Es una locura. La verdad es que estos cambios normativos que se han dado en el 2019 son los que han permitido que en este momento generadores y autoridades municipales tomen decisiones inadecuadas en materia de residuos y se lleve el país a la involución. Cuando Ecuador era un país que en el 2014 con los cambios normativos empezó a tener una transformación gradual positiva y empezó a ser un país donde los residuos iban al hueco, a ser un país donde las instituciones buscaban tratamientos de alta eficiencia. En este momento nos estamos yendo hacia atrás. Y cierro esta reflexión porque luego de la reflexión yo quiero llamarlos a todos a pensar, a analizar y a decidir si estamos dispuestos a que esto continúe así. Yo no. Yo no estoy dispuesta. En Cadereba y Veolia no estamos dispuestos a permitir que la situación continúe y que estas decisiones que se toman en materia de gestión de residuos afecten el futuro de nuestras generaciones. Y en esa línea permítanme llevarlos al mundo ideal. Permítanme llevarlos a un mundo donde existen libertades y se respetan, a un mundo donde nuestras autoridades permiten y propician lo que es técnicamente incorrecto y prohíben y limitan lo que es técnicamente incorrecto. Y un mundo donde nosotros como generadores, como entes responsables, nos preocupamos acerca de lo que está pasando en el momento que yo deposito un desecho hacia el final. Permítanme llevarlos a un mundo donde existimos empresas como Cadereba y Veolia que estamos dando tratamientos adecuados y buscando soluciones para mejorar el estado de nuestras naciones. Nuestra misión en Veolia, renovar el mundo. Nuestra razón de ser, contribuir al progreso humano. Permítanme llevarlos a un mundo donde existen empresas como Cadereba y Veolia que estamos comprometidos con el manejo de riesgos cuando se trata de manipular residuos infecciosos y que en operaciones de transporte utilizamos vehículos técnicamente especializados, herméticos, refrigerados que permiten evitar derrames y evitar contingencias, que emplean personal entrenado, capacitado y protegido porque la salud es lo más importante ante todo. Y más importantemente que tenemos instalaciones de tratamiento técnicamente establecidas absolutamente eficientes, que cuando deciden llevar un residuo a esterilización el residuo realmente se inactiva y que cumpliendo protocolos internacionales podemos demostrar y garantizar que no le estamos transfiriendo un problema de riesgo biológico a un tercero o que cuando un residuo se va a incinerar el residuo realmente se está convulsionando de forma controlada y no se está quemando y podemos garantizar que al cumplirlo con los límites de emisión no estamos transfiriendo un problema contenido en estado sólido a un problema en estado gaseoso descontrolado. Permítanme llevarlos a este mundo, a este Ecuador. La buena noticia es que este Ecuador casi existe. Tenemos que trabajar todavía en problemas de base legal, tenemos que trabajar en la conciencia ambiental, pero las soluciones tecnológicas están. Ahora es cuestión de nosotros, por eso yo los invito a ustedes a que todos juntos trabajemos hacia ese fin. Hace 10 años que yo entré a trabajar a esta empresa empecé a ser parte de la solución. Entiendo que el reto está en que todos decidamos asumir el reto de controlar los riesgos sanitarios y de cuidar el ambiente. Por eso yo hoy quiero llamarlos a que vivan, actúen y trabajen para dejar su marca en el universo. En materia de gestión de residuos la responsabilidad no termina el momento que yo deposito el residuo en un tacho. Termina el momento en que yo garantizo su correcta eliminación. Y está en nosotros no solo hacerlo, sino además exigirlo. Palabras de Joel Barker, visión sin acción es un sueño. Acción sin visión es un desperdicio. Acción con visión pueden cambiar el mundo. Gracias. El día de hoy nos complace presentar a nuestro invitado, el doctor Juan Carlos Blum, quien se desempeña como consultor ambiental de eficacitas. Bienvenidos, Juan Carlos. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Las imágenes son muy claras. Existe un problema en el manejo, en la gestión de los residuos, pero según su experiencia, ¿qué tan crítica crees que es esta situación en el país? La situación es bastante problemática y extendida. Con excepción de Guayaquil, Quito, Cuenca, que manejan parcialmente el tema, el resto del país tiene un desorden en el manejo de los residuos especiales, incluso en el de los desechos peligrosos. Guayaquil, Quito y Cuenca tienen además la ventaja de tener gestores de los desechos especiales que solucionan parcialmente el problema. Pero se necesita ir más allá, se necesita que el Estado profundice la solución porque este problema se revierte al final del día en problemas de salud de la ciudadanía, del ciudadano común. Bien. ¿De qué manera estos últimos cambios que hubo en la legislación afectan de forma positiva o negativa el manejo de los residuos? La legislación ecuatoriana, empezando desde la Constitución y el reciente expedido Código Orgánico del Ambiente, son muy severos en las responsabilidades y en la responsabilidad extendida que tienen para los generadores de desechos, sean estos desechos especiales, desechos peligrosos, y la responsabilidad que llevan también los municipios en el manejo de estos desechos. Bien. Y un poco más, en general, ¿qué cambios estructurales cree que necesita nuestro país para garantizar la protección del medio ambiente? Ahí hay tres ejes fundamentales. Uno viene dado del lado de las políticas estatales o del gobierno central, con una política clara para el manejo de desechos especiales, para el manejo de desechos peligrosos, con un fortalecimiento hacia quienes lo deben vigilar o realizar de primera mano, que son los municipios. Se necesita un fortalecimiento de los municipios, un entendimiento de la obligación municipal de dar respuesta a este problema. Los municipios tienen que además crear la estructura de cobro de estos servicios, porque esto no es gratis. Y hay el principio del que contamina paga. Eso debería aplicarse a los municipios y la ciudadanía, o los usuarios, o los productores también de desechos, su parte de responsabilidad. Una política integral de Estado que llegue a tener un resultado real, objetivo. Excelente. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por acompañarnos. Esperamos tenerte en una próxima ocasión. Con mucho gusto. Como conclusión del tema de hoy, podemos mencionar que Veolia es capaz de ofrecer soluciones de alta eficiencia para la gestión correcta e integral de los desechos sanitarios peligrosos, tales como la recolección y el transporte especializado, tratamientos de esterilización por autoclave y de incineración controlada. Y finalmente, la disposición en los sitios adecuados. Por ejemplo, como el relleno sanitario para los desechos esterilizados por autoclave y el confinamiento controlado para las cenizas de la incineración. Esto nos deja claro que los problemas que hemos abordado son totalmente solucionables de una forma rápida si contamos con los gestores adecuados. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Los esperamos en nuestro próximo programa para seguir abordando estos temas que son de gran interés para la comunidad. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias.